Y la verdad que con un sabor amargo en esta ocasión era un partido definitorio que lo habíamos preparado muy bien y salimos a jugarlo de la forma que había que salir a jugarlo tuvimos una laguna ahí en el primer tiempo que lo pagamos caro donde se pusieron al frente del marcador pero bueno, en el segundo tiempo salimos a hacer el juego que hacemos siempre como habíamos salido desde el principio lo retomamos en el segundo tiempo fuimos protagonistas, atacamos por todos lados donde se pudo manejamos la pelota, lo metimos en un arco y no se nos terminó dando el partido por ahí nos queda un sabor amargo porque fue injusto realmente fuimos superiores toda la gente que estuvo en la cancha lo vio después de pegarle al travesaño para poder ganar el partido en la jugada siguiente nos hacen el gol en la única que llega pero bueno, como les dijimos a las chicas este deporte lo que lo hace lindo es esa esencia que tiene que por ahí no siempre gana el que lo merece y bueno, esta vez tocó perder seguro, y también aprender a convivir con por ahí los resultados negativos porque hay resultados positivos pero también los resultados negativos y hay que saber convivir con esos porque forma parte del aprendizaje también sí, exactamente este año, desde el inicio del año estuvimos peleando el torneo siempre arriba en los primeros puestos de la tabla hemos tenido rendimientos muy buenos pero en todos lados es así son más las veces que se pierde que las que se gana y las derrotas creo que forman tanto a los deportistas como a las personas entonces hay que tomar el error o la derrota como un aprendizaje y obviamente no bajar los brazos y seguir formándose porque tenemos jugadores que son muy muy jóvenes y tienen muchísimos años más para seguir compitiendo seguro, como bien decís esto no termina acá se nota que hay un grupo que ya está consolidado pero que seguramente se va a seguir consolidando y va a ser protagonista y es lo que todos me imagino que están trabajando para ser protagonistas de aquí a los próximos torneos sí, el grupo se ha formado con muchísimo trabajo las chicas tienen una disciplina para trabajar y una forma de hacerlo nosotros tenemos un grupo que lo exigimos y realmente responde muy bien eso nos llevó a ser realmente el equipo que mejor rendimiento estuvo a lo largo de la liga pero bueno, te repito, yo se los dije en la semana a las chicas que si a lo mejor fuera atletismo que ya sabés que va a ganar el más rápido por ahí no tiene sorpresa pero que el fútbol era así y que ellos supieron aprovechar las pocas chances que tuvieron y bueno, hoy nos toca irnos con un sabor amargo pero será cuestión de descargar la bronca y ya a partir de mañana levantar la cabeza y enfocarse porque hay que seguir seguro, Fabri no digo nada nuevo pero el marco fue realmente muy lindo incluso había el sonido de trompeta en las tribunas todo muy lindo, una fiesta para las chicas que también es algo muy lindo para ellas que no están acostumbradas y que realmente se vio una noche muy linda aquí en Rogelio Fedele sí, esto lo genera el grupo, el equipo cada vez que sale a jugar el espectáculo que da, la gente gracias a Dios nos apoyó en gran medida hoy tuvimos un marco espectacular, la cancha llena de gente como cuando habíamos jugado con defensores el equipo cada vez que juega se ve que tiene una idea de juego que sale a ser protagonista, que sale a ganar todos los partidos en cualquier cancha y contra cualquier rival y eso por ahí seduce a que la gente venga a la cancha y que nos acompañe, así que agradecido con todos los que vinieron seguro. Fabri, bueno, muchas gracias ahora a descansar y bueno, a pensar en el próximo partido exactamente, ahora a enfocarse y a seguir porque aún nos quedan dos fechas y vamos a apuntar a ganar los dos partidos, obviamente vale te agradezco por venir a cubrir el partido